Bueno, señores, esa situación de la cárcel de La Victoria fue muy preocupante, demasiado preocupante. Ya hoy las autoridades han confirmado que van 11, 11 reclusos de esa cárcel que han perdido la vida fruto del incendio que se provocó en esa penitenciaría de La Victoria donde, repito, 11 reclusos perdieron la vida. Una situación grave, muy grave. 11 presos quemados en ese incendio en la cárcel de La Victoria. Y hay que esperar, hay que esperar que las autoridades puedan controlar todo ese malestar que hay dentro de esta cárcel de La Victoria. Que es espantoso lo que está pasando, señores. Es espantoso lo que ha pasado a través de los años en ese recinto carcelario y lo que pasa cada cierto tiempo. 11 personas fallecidas estuvo. 11 internos perdieron la vida en ese incendio ocurrido en La Victoria. Presumiblemente, a consecuencia de un cortocircuito, informó este martes la Procuraduría General de la República. La propia Procuradora, Miriam Germán Brito, informó que son 11 los fallecidos. Lamentamos esta situación y nos solidarizamos con los afectados por el siniestro y con el dolor que atraviesan en estos momentos los familiares, expresó Germán Brito a través de un comunicado de prensa publicado por la Procuraduría General de la República. La titulada del Ministerio Público sostuvo que todavía este martes los organismos competentes realizan trabajos en el área afectada por las llamas y se espera el informe final que deban entregar los organismos de investigación. La titular del Ministerio Público agradeció la colaboración y cooperación del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea, quienes facilitaron los helicópteros para sofocar el incendio. Asimismo, lo hizo con los cuerpos de bomberos de los distintos municipios, la Defensa Civil, con la Armada de la República Dominicana, el Ejército Dominicano, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1. La magistrada también indicó que la Dirección General de Migración facilitó los vehículos para el traslado de unos 400 internos, de los cuales 300 de ellos fueron llevados al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en la Vega, y 100 al Centro Penitenciario Vista al Valle, en San Francisco de Macorís. Germán Brito informó que se realizan labores de búsqueda en las áreas afectadas del penal para descartar la existencia de otras víctimas. Expresó que nos encontramos profundamente consternados con la situación acaecida y nuevamente nos solidarizamos con el dolor de los afectados y sus familiares, dijo la Procuradora General Miriam Germán Brito. Algo grave, gravísimo, esto que ha pasado en esta cárcel. Y una de las situaciones que se da allí es por la superpoblación que hay ahí. Ahí hay como cinco veces más personas recluidas que la capacidad que tiene ese Centro Penitenciario. Por eso es que es tan grave esta situación. Por eso es tan difícil la situación de la cárcel de la Victoria, porque es que hay mucho más personas recluidas que la capacidad que tiene esa instalación. Y lo lamentable es que hayan hecho una cárcel para descongestionar esa y no se haya utilizado tres años después que fue disque inaugurada. Señores, tengo que recordar que desde el domingo estarán allá en Estados Unidos Roque Espaillat, Ramfis Domínguez Trujillo y el doctor Ernesto Fadul van a atender una serie de reuniones por todas partes allá con dirigentes de su partido. Esperemos a ver, porque nosotros también estamos intentando hacer el viaje. Y creo que sí, que lograremos ir con la ayuda de Dios a ver ese acontecimiento que va a pasar allá en Estados Unidos. Señores, gracias, muchas gracias por la gentileza de su atención. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con otro espacio más en política. Como siempre, ahí están los controles. Arnold Samuel, acompañado de Esdras. Nos vemos. Gracias.